Por amor, hay quien haya querido regalar una estrella Por amor, fue una vez al calvario con una cruz de cuestas Aquel que también por amor entregó el alma entera Y por amor, se confunden las aguas y en la fuente se besa Y en las alas de la mariposa, los colores se crean Y por amor, existir en el mundo, siempre tanta belleza Y el color...